¡Muy buenas tardes a todos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Wow! ¡Cuantos chicos! ¿Saben cómo me llamo yo? ¡No! Yo me llamo Lunita ¿Saben por qué estoy acá? ¿Por qué? Para presentarles un show magnífico, impresionante, fantástico, recontra, 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 genial ¡Cantos chicos! Pero antes, para presentarles, les tengo que decir Damas y caballeros Niños y niñas Abuelitos y abuelitas ¿Qué pasa? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿A dónde? ¿A camión? ¿Acá? Sí, no hay alguien, no hay alguien ¡Había dos pasajeros! ¿A qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A qué pasa? ¿A qué pasa? ¿Ya tú tienes que descartar? Ahí están, ahí están. Ahí están. Acá, ¿segú? Sí. ¡Vámonos! ¿Ya? A ver. Ahí están. Ustedes me parece que me están cachando, ¿eh? ¡No! Ah, sí, 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 me parece que sí. Acá. Ahí están. ¡Ahí están! Vérenme, voy a ver. ¡Atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! ¡Se está consiguiendo! ¡Atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! ¡No veo nada! ¡Sí! ¡Atrás tuyo! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡No es el presente! ¡Está cubierto de tu puerta! ¡En la espalda! ¡No veo nada! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¿Atrás, niño? ¡Sí! Porque si no te dan la paredes y van a seguir desde atrás tú Pero, si se da, me parece que... Y dice que no... Bueno, voy a ver, voy a ver, a ver... Ahí, ahí... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Se puede saber qué están haciendo acá? Créeteme que... ¡Nada, nada! ¡Si van acá! ¿Si van a presentar en el espetáculo que me están interrumpiendo? Él me dijo... ¡No! ¡Que no dijo nada! ¡Ah! ¡Buena! ¡Bueno! ¡Fía! ¡Fía! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Pero sí será! ¡Pero sí será! ¿Me está interrumpiendo todo el año? ¡Ellos eran? ¡Sí! ¡Qué molesto! Estaban teniendo salidas... Estaban teniendo salidas. Estaban buscando de mí... ¿No importa? ¿No importa? ¿Están preparados? ¡Sí! ¡Antes de empezar necesito que tanto grandes como chicos se dejen llevar por sus sueños. Así que todos vamos a hacer silencio, vamos a apagar nuestros celulares y juntos vamos a soñar. Muy bien, antes de empezar, ¿vos estás reculando de mí? No. Bueno, a mí no nací porque es mi colegio. Pero mira, ¿sabés por qué? Porque les podía hacer un par de preguntitas para ver si están todos capacitados para ver si están tan inteligentes. Levanten la mano. ¿Quiénes fueron al afuera? Yo. ¿O quiénes van al afuera? Yo. ¿Mamás y papás tampoco van? Abuelita. ¿Fuera? ¿Fuera? Sí, ahí va, ahí veo manitos, ahí va, ahí va, perfecto. ¡Ahí está! ¿Perdón? Bartolo. ¿Y usted quién es? Este es el mismo pasaje de atrás tuyo. Ah, el que está atrás tuyo. Perdón, ¿usted cómo se llama? Bartolo. Bartolo. Mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bartolo. Bueno, Bartolo. Un aplauso para Bartolo. Para mí también. Para mí también, sí. Mucho aplauso. A ver, Bartolo, usted que interrumpió otra vez el escenario, dígame. Bartolo, mucho gusto. Mucho gusto, Bartolo, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Quieres saber Bartolo? Barbolo mucho gusto. ¿Que tal? ¿Quieres saber Bartolo? Bartolo mucho gusto. Bartolo mucho gusto. ¿Quieres saber? Bartolo mucho gusto. Bartolo. ¿Quieres saber si usted fue a la escuela? Uyy soy re requete, requete. ¿Cómo era? inteligente eso, soy requete eso requete fui a la escuela 20 años 20 años se fue a la escuela a primer grado, en el segundo en el segundo me casé con la maestra entonces debe saber un montón un montón no, me escupa, Bartolo se me empate a ver, Bartolo, entonces usted cuando a la escuela sabe muchas cosas bueno tampoco, sí tampoco, sí yo le iba a hacer una serie de preguntas al chico pero que estoy considerando que usted no, a mí, a mí, pregúntame a mí le pregunto a él sí ustedes me ayudan usted si es inteligente tiene que saber, a ver, Bartolo le voy a hacer una pregunta fácil ¿cuánto es uno más uno? ah, ese es fácil uno más uno uno más uno uno más uno uno más uno ah, ese es muy fácil uno más uno no, empate ¿cómo empate, Bartolo? porque es uno claro, uno mirá, mirá, yo te explico acá, partido de fútbol acá está Boca acá está River Boca hace un gol River hace otro gol uno más uno empate no, porque a veces los pasajos no está sin trampa y a veces no en este caso está sin trampa porque eso es el fútbol pero mirá, uno más uno ¿cuánto es, chicos? Bartolo Bartolo es dos porque uno más uno por tanto dos tipos ah, yo pensé que era un empate bueno bueno, ahora le voy a hacer otra pregunta a ver si la caza, ¿eh? porque me parece que está un poco lento a ver, a ver rápido conteste rápido ¿está pensando? rápidamente, mi madre ¿cuánto es? dos, cinco cuatro cuatro siete cuatro cuatro tres, cinco pero vos traíste rapidez, no precisión ¿qué será? Bartolo yo, 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 yo yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta para vos ¿para ti, para mí? sí, sí a ver a ver sí bueno, así mirá sí conocés el ajeno, ¿eh? ¿La historia de la Biblia? ¿De la Biblia? Ah, sí. De la Biblia, que viene un arquito. ¿Y entraban todos los animalitos? Sí. Bueno, ¿cuál fue el último animal que entró en el árbol? ¡Un hipopótamo! ¡No, no, no, no! ¡Un perrito! ¡No, no, no, no! ¡Un alemán! ¡Un alemán! ¡No, no, no! ¡Un alemán! ¡Un alemán! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Un hipopótamo! ¿El padre es hipopótamo? ¡No, no, no! ¿Te da por delcevencida? ¡Un licuido! ¡Tu cabeza! ¡No, no, no! ¡Un delfín! Sí, sí, tiene ese... ¡El delfín! ¡El delfín no puede salir! ¡No, porque es del delfín! ¡Ay, qué tal! ¡Tengo otra! ¡Tengo otra! ¡Tengo otra! ¡Eh, eh, eh! Aparte de la I, latina. ¿No? ¿Qué otra letra es latina? ¡Pará, pará, pará! ¡Porque esa la C! ¡Esa la C! La I latina es la de... ¡Juntito! ¡Esa! ¡Y la Y es la otra que es así! ¡Ah, sí! ¡Y hay otra letra que es latina! ¡Ah, P, P, P! ¡Z! ¡No, no, no! ¡C, C! ¡No, la T latina! ¡No! ¡Latina no! ¡No! ¡Latina no! ¡A mí! ¡No, la U! ¡A mí! ¡No sé, Bartolo, dígame! ¡A mí! Aparte de la I está la G. ¿La G? Sí, porque es G latina. ¿Sabés qué te pasó el otro día? El otro día venía caminando y venía un perrito y lo vi con un solo ojo. ¡Ay, pobrecito, lo lastimaron! ¡No, me tapé el otro! A ver, Bartol, un cristal más muy, muy vivaracho y veo que sabe mucho de animales. Así que le voy a hacer una pregunta de animales. Una pregunta más extraña. A ver... Así. Díganme, Bartol... ¿Le dijo que díganme? Bueno, por favor, diga... Sí. ¿Un animal felino? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Eh, pelino! ¡Ya lo tengo! ¡Eh, un gato! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para Bartol! ¡Qué pedazo de bebé! ¡Muy bien! Ahora díganme, ¿otro felino? ¡Eh, otro gato! ¡No! ¡No, Bartol! ¡Pobre animal que no sea gato! ¡Una gata! ¡ Game! ¡Para! ¡Es un tigre! ¡Un tigre! ¡Hay un montón de felinos, mirá! ¡Un gatito! ¡Un tigre! ¡No, Bartol! ¡Puma! 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 ¡Un puma! ¡Un tigre! ¡Ah, eso lo tengo que a pezarle que puma acá hay en el fondo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es un puma! ¡Eso es un puma! ¡Es un puma! ¡Es un puma! ¡Es un puma! ¡Es un puchita! ¡Eso es un mon, luego una chita! ¡Un lapato! ¡Upechita! un león un león un león un pumas o animal un león es un animal un león es un animal un león es un animal un tigre mirá que público inteligentudo que tenemos cuánto que salto el rey que torne que torne que un rey inteligente es más inteligentudo que el rey ah eso eso ahora yo tengo otra pregunta diga 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 yo sé si si la tierra es redonda si y le dicen planeta si fuera plata si fuera plana le dirían redondeta no no muy malo su chiste va todo quiere más a ver e e e es un chiste si el mundo fuera un cubo que seríamos nosotros si el mundo fuera cubo espere cubitos no sé que seríamos cubos serían los cubanos no 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 ok Muy bien, más lejos todavía a traernos nuestra sabiduría y su conocimiento. ¡De Estados Unidos! ¡Más lejos todavía! ¿Están preparados? ¡Capital! ¿Están preparados? Sí, sí. ¿Seguro? Miren qué lejos, ¿eh? En el país súper lejano, ¿sí? ¡Súper lejano! ¿Preparados? ¡Fuerte el aplauso para el mago! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! Yo soy el mago Chinchurín y vengo desde muy lejos para traerles mucha, pero mucha magia. ¡Hola! ¡Hola Chinchurín! ¿El mago Chinchurín? ¿Qué vas a hacer? ¿Bien? ¿Están preparados chicos para viajar al mundo de la magia? ¡Sí! Tengo una sorpresilla. Miren lo que tengo acá, ¿eh? ¿Usted hace magia de verdad? ¡Wow! De mucha, mucha verdad. ¡Miren lo que tengo acá! Esta es la pelota mágica. Ahora yo voy a hacer unos pasitos de magia para que ya se vaya. Pero ustedes me tienen que ayudar. ¡Sí! Se tienen que concentrar. ¡Sí! Y estar con sus sujetos en ella. En la pelota. ¡Sí! Para que ella fluya. ¡Fluya! ¡Fluya! ¡Everante! ¿Me van a ayudar? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Sí! 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 ¿Van a desaparecer así? ¿Van a flotar? Ahí va, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! Miren, ¿eh? Sí. A la cuenta de tres. A la cuenta de tres. ¡A la una! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Y a las... ¡Tres! ¡Tres! ¡Desapareció! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Podés fallar, podés fallar, podés fallar, sí, vamos de nuevo, vamos de nuevo, lo que pasa es que ustedes se tienen que concentrar mucho, mucho, muy concentrado, vamos de nuevo, a ver, a la una, a la dos, a la dos, y a la tres, eso es muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, a la dos, 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 a la dos otra sorpresa, miren los que tengo acá este globo yo lo voy a inflar no, es un globo, ahora vamos a inflarlo con mucho, pero con mucho aire ayúdenme hay que inflarlo, mucho y que va a pasar ahí va a pasar ahí, animalitos tenés demasiada imaginación hay que soplar hay que soplar, soplen más ¿está bien? va a flotar va a flotar y ya está ahora ustedes tienen que concentrar mucho ¿vamos a decir muchos animalitos? ¿cuántos? ¿muchos? por ahora uno, uno solito ayúdenme, a ver ¿qué animalito va a salir de acá adentro? tranquiloso no, por favor no, por favor ¿qué es lo que pasa? ¿quieren escuchar y ver? a ver, miren, miren a la una a la dos y a la tres un gocito muchas gracias a todos muchas gracias 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 no, no, no es de trucha pero es de gorda bueno vamos a decir dos animalitos dos miren a la cuenta de tres a ver uno uno dos dos y tres tres miren hay un ratito y una vainita de llorona no, no no, no, no hay dos un ratito te ft ¡El trucho! ¡El trucho! ¡Déante de sus ojos! ¡Van a ver como el mago Chinchulín va a ser desaparecer este lobo! ¿Lo crees? ¡Ayúdame! ¡A la punta de tres, eh! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Esta! ¡Desapareció! ¡Locos! ¡Mávara! 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 ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Usted está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Yo soy mentalista! Vamos a ver qué están pensando cada una de ustedes ¡A ver! ¡Ayúdeme a Lurita! ¡Sí! Dígame un número del 1 al 9 ¿Ya? ¿Ahora? Dígame el 9 ¡Sí! Piénselo bien, eh! ¡Ya está! ¡Esperé que me concentro! ¡Esperé que me concentro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Mira el número que está pensando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dígame lo! ¡Eh! ¡Ya está! ¿Lo digo? ¡Sí! ¡Dígame lo! ¡El 3! ¡Yo tengo! ¡Es el número 3! ¡Gracias! ¡Yo soy el número chinchurri! ¡El número chinchurri! ¡No! 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 ¡Esperdón chinchurri! No! ¡No! ¡Perdón chico! Yo tenía preparado un mago de verdad que sabía ser magia pero no vino porque es... ¡Ay si! ¡Sí! ¡Sí! ¡Io! ¡Sí! Este es el verdadero! ¿Si? Este ya... Este va a ser magia así que... Bueno... ¡Fuerte el abdoso por el mago verdadero! No escucho el aplauso, voy a comer Muy bien, gracias, gracias ¿Le gusta la mafia? Sí ¿A todos? Sí Muy bien, secretaria, tráiganme la besita por favor ¿Usted va a ser mi secretaria? Ah, sí, sí, yo le doy Gracias ¿Qué quiere ser mi secretaria? No Ahora ya me voy a llamar, tranquilito, tranquilito Espere que me llega Yo quiero ser la primera ¿Algo más? Sí, y el otro maletín por favor, gracias Ay, me viene muy lejos Yo soy la primera Ahora sí Bueno, a ver, ¿le muerto lo menos que le gusta la mafia? ¡Yo! Muy bien Ay, pero no quiero un pavo que le desaparezco y le aparece Es pronto el cinto de chico, va a llegar muy lejos A ver, ahí desaparezco, mirá ¡No! A ver, yo traje por acá Esto parece, si lo mirás muy bien Parece una rejilla Exactamente, ¿viste lo que va en el pecho a la rejilla? Sí Pero no, es un sobre Es un congelado en el cual yo voy a meter un disco Un disco negro Es un sobre Y le vamos a pasar unos panelitos así de colores que tengo por acá Ay, me gusta Tengo otro por acá Tengo otro panelito por acá ¿Qué color es este? Sí Muy bien, amarillo, ahí está No, azul Azul ¿Este? ¿Este no amarillo? Es amarillo, sí Sí Bueno, vamos a poner por acá Sí En el sobre ¿A dónde? Acá en el sobre Ahí Sí Vamos a poner así Y lo que vamos a hacer es mostrar de ambos lados Un disco color Negro Muy bien Y le vamos a pasar un panero color Rojo Muy bien Fíjense Sí Que yo voy a pasar por acá, por el centro Sí Y a la cuenta de tres El disco negro se va a convertir en un disco rojo ¿En serio? No te creo ¿Sí? A ver No te creo No, pero este es de verdad verdadero, eh Pero tiene que contar todos hasta tres, eh Sí, sí Hasta tres A la una A la dos Y a la tres Fuerte, si no el disco no se convierte Vamos Sí, sí Ya, ya Vamos Pero tengo más todavía, eh Tengo doscientos cincuenta y cinco discos más No, vamos a hacer uno más ¿Uno más? ¿Uno más? Uno más Uno más ¿Y qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? Y... A ver ¿Qué color tiene el color? Amarillo 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 ¿Contamos todos hasta tres? Sí Y el disco se tiene que compartir, el disco negro, en un disco... Azul Muy bien ¡ Until nos vemos! ¡A una! A la una ¡Tres! 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 Po raise Co più??? ¡A la cosita! ¡Estoy deteniendo luzco! ¡A laicious! ¡Allâs! ¡A los papis también se tienen que botar! ¡Vamos, fuerte! ¡Y a los papis! Vamos a convertir un disco color amarillo Fíjense, ahí está Negro de ambos lados Y ahora lo que vamos a hacer es pasar el panero color ¿Puedo? 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 ¿Hace fuego con el pago? Claro Ah, por lo negro Bueno, fíjense bien que está negro Y a la cuenta de tres bien fuertes se convierte en un disco color... Amarillo Más fuerte Amarillo 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 Papi, ayude Yo le explico algo El amarillo es un color tímido Y si el amarillo no siente el grito de todos... ¡Pincheza! No se va a cambiar Se va a asustar, sí Exacto No, no se asusta, al contrario te gusta ¡Fuerte, vamos! Y ahora lo que voy a hacer Algo más difícil ¿Qué? Yo te voy a dar un disco invisible de acá Te lo doy a vos ¿A mí? Y tiralo hacia arriba Y yo lo voy a amarjar Pero a mi de acá yo tengo mucha fuerza Sí, 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 dale, dale Pero a mucha, ¿eh? Sí, sí, dale, dale ¡Tiralo! Bueno, a la una A la dos A la tres ¡A la tres! ¡A la tres, a 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 la tres! ¡A la tres, a la tres, a la tres, a la tres, a la tres! ¡Date el aplauso! ¡Me re gusto, me re gusto! Sí, no te gusto ¿Por ser mi secretaria tiene un regalo para vos? ¿Para mí? Sí, sí, pero vos Sí, 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 sí ¡No, para mí! Yo soy miedita que te digo, mire. El color negro de vos. Ajá. Bueno, por ser lindo te voy a regalar una. Sí. Pero no. No. ¡Ah! Este es malo. No es malo. No es malo. Pero no. No, yo le voy a regalar, pero no la flor. Con la flor me voy a regalar yo. Le voy a regalar el tallo. No, no, no. No, no, no. Y ahora voy a apoyar la flor acá. Así, para que todos la vean. Y vamos a tapar el tallo. Porque yo voy a hacer un truco de magia. Vamos a tapar el tallo así. Voy a agarrar otro pañuelo. Y voy a hacer desaparecer la flor. Y va a ir a aparecer al tallo. Desde acá. Nada por aquí. Nada por allá. Voy a hacer una bolsita. Así juntando las cuatro juntas. Como la de Chavo del ocho. Es así. Sí. Sí. Hacemos una bolsita y voy a meter la flor en calia. Sí. Es así. Y a la vuelta del tres, desaparece de acá y aparece del tallo. ¡Fuerte! Fuerde. Fuerde! ¡Fuerde! 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 Porque fue a parar al tallo. Sí. ¡Sacá el muchendor oh! ! ¡Sacá el muchendor oh! Paz, mi no! ¡Ay, t'es bajazita! Este…este maco eto! Nole, no, no, no se cambiaba con él. Si sabía él no escogió. El niño dice que todos, si yo se quitaba la puerta. ¡Ahhh! 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 ¡Ahí te palo! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Visas! ¡Piccate! ¡Eh! ¡No sabe nada! ¡Pero el propio princesa necesita eso no un perro de tu tallo! ¡No! ¡Esto sí es otro paname! ¡No puede ser que invite a... ¡Eso! 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 ¡Aca está! ¡Pero no me viene! ¡ Ah! ¡Está! ¡Pero no me viene! ¡Avamos! ¡Avamos! Ahora lo voy a hacer al revés, más difícil, vas a tapar la flor, vas a tapar así, voy a agarrar nuevamente el pañuelo y fíjense que por allá va a desaparecer de ahí y va a aparecer en el pañuelo. A la una, a las dos, a la masica, sin salabín, sin salabín, sin salabín, sin salabín, sin salabín, sin chinchulín, sin chinchulín, ¡Hachis! ¡Hachis! ¡Salud! ¡Salud! ¡Aplausos! ¡Fuerte el aplauso para mis invitadas! ¡Ahora sí, ahora! Ahora se tienen que quedar con eso porque necesitan eso, porque es una princesa. ¡Claro! Porque yo soy una princesa linda. ¿Ahora saben qué voy a hacer? Voy a comer papel. ¡Se puede comer papel! 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 ¿No puede comer papel? ¿Por qué no? Porque si no nada pasa. ¡No! 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 Y después murió. ¡Ay, yo me lo hace mal! ¡No! 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 ¡La presión! ¡Vanpe la paza! ¡Yo me ayudo! ¡Yo me ayudo! ¡A ver! ¡Ay! ¡Se me contó! ¡No! ¡Sigue! ¡Ay! ¡No! ¡No! No! No! ¡Vamos! No! ¡Vamos! ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda el hermano! ¡Un hermano! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Esta sí es un mago de verdad! ¡No! 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 ¡Puede un papel! ¡Puede un papel! ¡Porque comí un montón de papel! ¡El chico no comió papel en su casa! ¡Un montón de papel! ¡Nadie! ¡Puede todo el papel que sacó! Me lo voy a hacer más difícil ¡Todo el papel! Voy a hacer una pelotita, quiero ver una pelotita con ese papel ¡Una pelotita! ¡Bien! Redondita una pelotita ¡Una pelotita! ¡Así de pelotita! ¡Así bien! ¡Una pelotita bien redondita! ¡Redondita! ¡Redondita! ¡Ya está! ¡Así! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fíjense! Voy a convertir Voy a convertir esta pelotita, fíjense ¡Verdad! ¡Aplausos! 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 ¡No! ¡No es un favor! ¡Ay, Mau! ¡No! ¡Que puede ser! ¡Ah! ¿A vos te gustó? ¡Quitos maestras! ¡Mau! ¡Filmessa! ¡Surrilosa! ¡Tavalita! ¡Princesa! ¡Mau! ¡Pira, mirón! ¡Pira! ¡Me va a quedar sola! ¿Eh? Casi estaba lleno de viaje. ¡Princesa! ¡¿Qué?! ¡Tenés algo de pelo, algo blanco! ¿Qué tengo? Papel, papel. La nieve. ¿Por qué me llena de nieve? ¿Les gustó? Sí. ¿Les gustó? Sí. ¿Cómo lo están pasando? Sí. ¿Bien? ¿Dónde ya va ya? Luna. ¡Lunita! Chiquita, o sea, así de chiquita. ¿Les gustó? ¡Lunita! ¿Les gustó más? ¡Lunita! ¿Cómo? ¿Lunita. ¿Por qué se burla? No. ¿Por qué se anda así? No, pero a mí no me puso Lunita, así que me quedo así, Lunita. Bueno, a ver, ¿estás preparado para el siguiente espectáculo? Sí. ¿Recontrarme preparado? Sí. ¿Recontrarme preparado? Sí. Estás haciendo la reunión, no es mal, eh. Es que te quedo con la madre. Me parece que me quedo mucho, pero no importa, después yo cuando llego a mi casa me van a necesitar a cuatro papis, a cuatro mamis, acá en el escenario, ya mismo, ya. ¡Tikis! ¡Mamis! ¡Mamis! ¡Vamos! No vino acá a Nucatelé, no vino nada de intruso, nada, porque eso no puede pasar, eh. ¡Morse! ¡Guerda! La abuela también, la abuela también un aplauso. La abuela thiáfrica o su mamá. ¡Hola! ¡ rak! ¡Ley! ¡Moma! ¡Otro! ¡ wear! ¡Otra! ¡Blas! ¡Otra interviews! ¡Vamos! 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 ¡Aguaya! ¡L cores! ¡Vamos! 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 ¡Cifón, agüay! ¡Vamos! 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 ¡ AUDIENCE! ¡El reni aber! ¡Adelante! ¡Le abre un aplauso! ¡Mamá! ¡Aguila también! Muy bien, ¿cómo se llama? Marisa, ponete un aplauso para Marisa y Cecilia, ponete un aplauso para las patas. Muy bien, ¿estás preparada? Sí, muy preparada. Miren que este juego es espectacularmente espectacular, ¿eh? Bueno, necesito que hagan una fila todos así al ladito, así, dos peronitas. Ahí va, ahí está, perfecto. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta y ustedes me van a tener que contestar, ¿sí? Por ejemplo, yo les voy a preguntar, ¿conocen a Juan? No. Y ustedes van a tener que decir, ¿qué Juan? ¿Sí? ¿Qué Juan? Bien. ¿Qué Juan? Bueno, espérenme, las mujeres, las cadenas, por favor, las mami y las abuelas. A ver, ¿conocen a Juan? ¿Qué Juan? El que saluda, sí, saluda, saludan a todas. Eso es, saludan. Muy bien, camaradas. Ahora, ¿conocen a Juan? ¿Qué Juan? El que saluda, así. Y me agasta. Muy bien. ¿Qué? Otra, otra. A ver si pueden, así, ¿eh? Pueden, así. ¿Conocen a Juan? ¿Qué Juan? El que saluda, sí. A ver si pueden, ¿eh? Vamos. Arriba la patita. ¡Eso! Vamos, Spinning. Muy bien, muy bien. El pato no te sale para abajo. Bueno, bueno. A ver, vamos con esta, ¿eh? ¿Conocen a Juan? ¿Qué Juan? El que saluda, así. ¡Hala! ¿Tienes fuerza? Sí. ¡Aquí! Muy bien. Arriba. Y ahora, ¿conocen a Juan? ¿Qué Juan? El que saluda, así. ¿Qué pasa? ¡Muy bien! Bueno, ahí va otra. ¿Conocen a Juan? ¿Qué Juan? El que saluda. Así. Así. Levanta la patita. Y me quedo ahí, ¿eh? Trato de mantener el piecito, ¿eh? Y saluda, ¿eh? Y saluda, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Están bien? Todos juntos. Ahora, ¿qué Juan? ¡Vamos! ¡Ay! ¿Equien saluda así? ¡Ay! ¡Perdón! ¡Voy a todos! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Muy bien! ¿Están bien? ¡Cambia! ¡Pero! ¿Vamos a poder subir los chicos? ¡Parte el aplauso para la mamá y su abuela! ¡Para la mamá y su abuela! ¡Para la mamá y su abuela! ¡Para la mamá y su abuela! ¡Ya quiero! Bueno, yo todavía no terminó y muchas sorpresas. ¿A ustedes le gustan sorpresas? ¡Sí! ¿Les gustan los juegos? ¡Sí! ¿Les gusta la manga? ¡Sí! ¿Les gusta todo, todo, todo? ¡Sí! Bueno, pero antes les voy a presentar unos... Les voy a presentar unos artistas dos artistas impresionantemente geniales. ¡Espero que no sean los mismos que te aparecieron! ¡No, yo también! ¡Espero que no sean eso! ¡No! ¡No se hacen a probar! ¡Eran raposos y estaban detrás tuyo! ¡Qué malos que eran! ¡Qué malos que son! Bueno, pero esperen... ¡No, no, no! Deben estar por ahí en algún lado haciendo lío pero esperen, escuchen yo ya tengo preparados unos artistas unos artistas que son geniales porque saben hacer muchas cosas acrobacia, malabares, cantan, bailan, todo, todo pero lo que pasa es que... ¿entonces saben ser buenos? No, lo que pasa es que... Yo... Lo que pasa es que... ¡Luna! ¡Luna! Y también tengo mucha agüita ¡Luna! ¿Qué? ¿Te gusta mi ropita? Me la compré ayer Hay una lenta... ¡¡Luna! ¡Luna! 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 Bueno... ¿Me esperan? ¡Sí! ¡No lo pierden ahí! ¡Alguien! Luma! ¡Luna! ¡Luna! ¡Suscríbete al canal! 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 Marto, lo tengo ahí, dijo que iba a cantar un rap de sus cuatro cosas que están haciendo. ¡Este es el rap de mi abuelita! ¡No, no me gusta el resto! ¡No me gusta! ¡No me gusta! Bueno, tengo otro rap y en inglés. ¿No quieres saber inglés, Marto? ¡Oh, yes! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Martalo, no me causa gracia. ¡Va a cantar de ti! ¡Mirás en la iglesia! ¡Bueno! ¡Esto es esto! ¡Preparados! ¡Listo! ¡Vamos a camarastro! ¡No el A-Shot! 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 A ver si no se dice que... Es mi amigo. Ya lo entendí. Bueno, a ver... No, a ver, todo lo así no. No me gusta, las canciones que está cantando saben bien, no saben nada. Bueno, te voy a contar una demostración. ¡Lomita! 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 Yo sé bailar. ¡Lomita! 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 Pero si no quieren que les guste si te gusta de mi batalla. Sí, porque la yo... ¡Lomita! 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 Bueno, apártelo. Voy a bailar. ¿Voy a bailar? Para mí, para los chicos... ¡Oyes! 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 Bueno, ¿qué hacen? Música maestro. ¡Lomita! 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 ¡Gracias! 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 Me digo a mi amiga me dice goodbye Me digo a mi amiga como tu y a mi Mi amigo me dice que tu me llaman no me quiero Mi amigo se complica cada vez que la veo Si yo soy una mática, es lo que yo quiero Mi amigo me llaman y yo no quiero No hay gombre, mi señor, no quiero Mi amigo se complica todo el mundo porque no está Ti, pi, 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 pi Demasiado, pi, 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 pi Si yo eres a loco de gente, me llaman a la mejorza No sé lo que le pasa conmigo y yo no quiero ¡VIL A�besa! ¡Atúprame en ofá! ¡Vil a su la fiesta! ¡Vil a su la fiesta! Du plan de ¡Vaya no la tumba! ¡ usually esto es la validated ¡¡V苦 Krist! ¡Bravo! 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 ¿Qué es? ¿Qué es eso, chichulín? Que lo pensaba en un barrio mino. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Está bien patulo! ¡A ver! ¡Despacito! 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 ¡Dala! ¡Está mejor! ¡Sí! ¿Estás bien? ¡Dale, jágalo! ¡Sí! ¡Ya está bien patulado! ¡Sí! ¡No lo hice acá! ¡Ay! Parece que está bien patulado. ¡Mua! ¡Te enamoraremos! ¡Ay, patulado! ¡Esto es bien! Bueno, basta. No, pero yo estoy muy triste. No, estoy muy triste. ¡Ya están solos! ¿Qué pasó? Porque yo te dije a los chicos que iban a venir dos artistas increíbles, maravillosamente, recontra, recontra, re geniales, maravillosos, ¿sí? Y no, y que iban a hacer acrobacias y no vinieron. Pero yo soy acrobata también. Sí. ¿Usted sabe hacer acrobata? Sí, hace acrobata y hacemos con mi ex amigo. Ah, con Chinchurín que se fue. Sí, con mi ex amigo. Pero los dos se le hacían acrobacias. Sí. ¡Ay, qué bueno! Entonces lo tenemos que llamar. Vamos a llamarlo. ¡Chinchurín! Se fue para allá. Para allá. ¡Vamos a llamarlo! ¡Chinchurín! ¡Muérate, chicos! ¡Chinchurín! 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 Ahora se me siento alguien. ¡Chinchurín! ¡Chinchurín! ¡Chinchur, si sigo queriendo que me�aste la bolita! ¡Chinchurín! 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 ¡Amigo! ¿Dónde estabas? Yo te perdono... ¡Es mi amigo! ¡Sí! ¡Abracen ser amigo! ¡Van a estar! ¡Vamos a hacer una! ¡Acrobacia! ¡Eres mi amigo! ¡Eres mi amigo! ¡Ese es el amigo! ¡Ese es el que hagamos una acrobata! ¡Acrobacia! ¡Acrobacia! ¡Esa que hacemos nosotros! ¡Dale la vuelta! ¡Acrobatria! ¡Ayúdenos! ¡Tienes más chicos que hacemos acrobatria! ¡Abracen! ¡Abracen allá! ¡No saben hablar! ¡Hacemos acrobatria! ¡Ay Don Toro! ¡Abracen! ¡Ay Don Toro! ¿Te ayuda Don Toro? ¡Esta es la disciplina! Bueno, nosotros vamos a hacer así. ¿Vos te vas a subir a esa silla? ¡Sí! Yo me voy a subir a esa silla. Vamos a estar así, los dos así. Vamos a dar tres vueltas a caminar en el aire En el medio nos vamos a abrazar como amigos y nos vamos a dar un beso y yo después voy a seguir girando y voy a caer acá, así, y vos vas a caer allá. Porque eres mi amigo. ¿Listo? ¿Qué hago? ¿Preparado? Mira, subiste la silla así como yo. Pongo el pie la silla. Ahora lo ponga el otro. ¿Cuánta? El otro. El otro. Ahí está. Ahí está. Pero, 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 pero el otro. El otro. Pero sin bajar el otro. Pero sin bajar el otro. Tiene miedo. Tiene miedo. No. 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 Pega un salto a la silla. Pega un salto a la silla. Ay, la pilla, no. No, no, si no. Ayúdenle a la lulita que se suba. Sí. Subiste rápido. Un pie y otro. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, venga! Ahora darte vuelta. ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ARÍS ARÍS N München Oinda mucho Waspás al costado Era un amigo No, oídela Waspás al costado Labés Pero él esендivo ¿Te caíste? Sus tension department ¿Vamos por dónde? Si no tienes miedo V11 ¡No hay que ponerme de espalda! ¡Eres mi amigo! ¡De espalda a la silla! ¡De espalda a la silla! ¡Parece como él! ¡Pírele un salto a la silla! ¡Rápido! ¡Un salto a la silla! ¡Ya va a pasar el tiempo! ¡Pago un pie! ¡Pago un pie! ¡Déjalo en la cabeza! ¡Para un poco el otro! ¡Para un pie! ¡Ah! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Ahí! ¡Se queda ahí! ¡Para un pie! ¡No! 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 ¡Media a mi! ¡Te la miedo! ¡A la vuelta! Vení, 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 vení. Bueno, y ahora sí, vamos a la... El amigo tiene novia, tiene novia, tiene novia, tiene novia, tiene novia. ¡Ya! Se callan. Ahora, vamos a dar tres vueltas también en el aire. En el medio nos abrazamos y nos dan un beso. ¿Vos vas a caer acá? Y yo voy acá. Pero música de tensión vamos a poner. Música de redonda. ¡Hasta tres vueltas! ¡No! 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 ¡Fuerte, fuerte! ¡No! 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 ¡No, Bartolo! ¡No le gustó a los chicos esa acrobación! ¡No le gustó! ¡A mí me sigo muy rápido! ¡No! 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 ¡No lo sigo! ¡Porque es mi amiga! ¡No! 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 ¡Bartolo! ¡Venga para acá! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Leonita! ¡Aventalo! ¡Él te quiere presionar! ¿Me quiere presionar? ¡No! ¡No puede! ¡Te quiere presionar! ¡Pero no puede! ¡No! ¡No! ¡No puede! ¡No, Bartolo! ¡Así no puedo terminar! ¡Yo para el espectáculo! ¡Para los chicos que le vinieron a verlos! ¡Están recontra, recontra entusiasmados! ¡Bartolo! ¡De pederme! ¡Eso que me da vergüenza! ¡Eh! ¡No! ¡Se me ocurrió una super idea! ¡Luna! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A los chicos les gusta la macho de aspa! ¡Luna! ¡Entonces! ¡Como el mamá se fue! ¡Ya voy a hacer una super magia! ¡Porque yo fui su asistente! ¡Ah! ¡Déjame hacerle! ¡Ventame! ¡Que sigue! ¡Que sigue! ¡Que sigue! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Déjame, si me he mas! ¡Bartolo! 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 ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Que feo que so! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te feo! ¡Sos feo, mammy! ¡Bartolo! ¡Cinchulín, quién va a esto de ahora! ¡Una la báctica! ¡Me acordió! No, es una vuelta mágica que me regaló el mago porque yo fui su asistente genial. A ver, a ver, a ver qué más claro. Mete la mano adentro a ver qué hay. Hay una raja. No, no, venco herrían. Una cucaracha. Ay, no, mate vos. ¿Estás poniendo la mano? ¡Nada, a ver, no! ¡Mete! Eso es lo mío mal. A ver. A ver. A ver. por vivo, por vivo, a meterte la mano con los ojos cerrados ¿acá? no, a todo a todo a todo a todo un pañuelo amarillo no, no es rojo, a todo y si no, dice un pañuelo rojo no, dice que te va aoca y si no, posea la mano y con la mano pero nada pero algo ahí no no vamos a marir y vamos a hacer las patatas y van a aparecer cosas sorprendentes ¿qué haces? una y vamos a decir todos juntos ¿sí Salahic? ¡Sí, Chudí! ¡Sí, Chudí! ¡Ahora, Chudí! ¡Ahora, Chudí! ¡Ahora, Chudí! ¡Ahora, Chudí! ¡Ay, sí! ¡Salud! Bueno, ahora todos juntos vamos a soplar de fuerte. ¿Eh? ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡Toro! ¡Toro! ¡Suscríbete al canal!